Si hoy aprendemos una nueva masa, la masa de miga de pan. Primero, como siempre, les voy a dictar los materiales y después vamos a ver el procedimiento. Vamos a necesitar una bolsa grande de pan de molde, un vaso de cola vinílica, dos cucharadas de porcelanizador y una cucharada de glicerina, nada más. Lo primero que vamos a hacer es retirarle el borde a las rebanadas de pan porque solamente nos tiene que quedar la miga blanca. Vamos a hacer todo esto con el paquete entero. Vamos a desgranar en un recipiente todo el pan, bien chiquitito. El próximo paso es incorporarle el vaso de cola vinílica y con la mano vamos a empezar a mezclar todo esto, bien incorporado todo. Después lo sacamos del recipiente y le agregamos las dos cucharadas de porcelanizador y la cucharada de glicerina y seguimos amasando un ratito más. Ya está lista la masa. Ustedes pueden teñirlas con óleos, acrílicos o témperos y la van a guardar en una bolsa de nylon. No necesita ningún tipo de cocción y queda bárbara. Espero que la hagan y nos vemos en la próxima.